Hola, ¿cómo estáis? Se viene el Cyber y en el Cyber, más o menos, según la Cámara de Comercio de Santiago, se venden entre dos a tres veces más lo que en un mes normal. Entonces yo te quiero contar lo que nosotros hemos hecho para poder vender más, para preparar el Cyber y para no joderla tanto, porque hay veces hay muchos errores que uno comete que a veces afectan mucho a tu marca. Voy a prenderlo acá, para que me den un poquito más de luz. Ahí sí, ya. Entonces, ¿qué cosas nosotros hemos hecho? Hemos dividido, de alguna manera, la estrategia del Cyber en tres etapas. Una es la etapa de preparación, la otra es la etapa durante el Cyber y la otra es la etapa post-Cyber. Entonces, en la etapa de preparación es importante que haya preparación en distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el stock. Tienes que preparar tu stock. Y es importante, de alguna manera, prepararte para una alta demanda, porque, como te dije, se pueden vender hasta dos veces más, incluso tres veces más. Y si no tienes stock, una te va a doler no vender y otra también a la gente le va a molestar un poco de que ofrezcas cosas y después no tengas. Entonces eso como que te afecta un poquito. Entonces, prepárate con stock. Dos, prepara tu empaque y que el empaque esté preparado para alta demanda, en el sentido de que, generalmente, si tú incluso despachas con otras empresas, que te lo recomiendo en esta etapa para poder aguantar, lo que ocurre es que las empresas tiran todos los productos. Entonces, el cuidado de los productos no es muy bueno. Por lo tanto, trata de reforzarlos. Así que eso es súper importante respecto de los productos mismos, la parte física. Y respecto también de la preparación, pero ya más del marketing, es súper, súper fundamental que puedas hacer una estrategia de captar nuevos clientes. La explicación es mucho más larga, pero, por ejemplo, si nos vamos a Facebook Ads, cómo hacer publicidad a través de Facebook, una de las cosas que ocurre es que la publicidad en los días de ciber se hace muy cara porque la publicidad es una subasta. Entonces, hay muchas empresas de gran tamaño que están pagando mucho por salir las promociones y por hacer anuncios. Y eso hace que nuestra publicidad nos salga muy cara a un público nuevo, a un público que no nos conoce. Entonces, lo que hay que hacer es, en los días previos, ojalá desde meses antes, pero si no, todavía estaba a tiempo, una semana antes, hasta uno o dos días antes del ciber, hacer mucho anuncio a público frío, donde todavía se puede, todavía está barato, generar audiencia que te empiecen a conocer, y uno también entonces va agarrando audiencia que después, en los días de ciber, uno ya puede hacer un anuncio a público tibio, es decir, un público que ya te conoce. Esto es un poco complejo explicarlo acá, pero ahí voy a hacer más videos explicando esto de Facebook Ads, pero por lo menos entiende que hay que hacer anuncios a públicos que no nos conocen, previo al ciber, y luego en el ciber se hace un público que ya nos conoce. Y esto es súper fundamental, ir aumentando entonces la temperatura de compra, aumentar las expectativas de las personas, y para eso es que contar, hacer hartas historias de Instagram, hacer hartos posts o en Facebook también, hacer email marketing, contándole a la gente que vas a hacer ciber y que se viene, y en el fondo aumentar las expectativas. Entonces esto es más o menos lo que se puede hacer previo al ciber a modo preparativo. Luego, durante el ciber igual es importante ir haciendo algunas cosas. Uno es que poquito antes del ciber, pero ya casi, revisar tu tienda, normalmente trata de hacer banners o promociones, o ordenar tu tienda de una forma personalizada para el ciber, que la gente sepa que está en una tienda que está en ciber, y luego durante la tienda, o sea, durante el ciber, intenta revisar si tu tienda está todo bien, si están los productos como corresponde, si las políticas de garantía, por ejemplo, están bien claras para no resistir de alguna manera, o que la gente no se resista a comprar. Entonces que esté todo clarito, y las políticas de garantía son súper importantes. La gente tiene harto temor de... Oye, para la otra voy a poner un trípode porque esta cosa me canso. La gente tiene harto temor de que sea como engañado, que las cosas no estén bien, porque normalmente a veces ocurre que hay empresas que engañan a la gente, y por lo tanto quieren asegurarse que tú no seas uno de ellos. Y una de las cosas es tener una política de garantía clara, de evoluciones, cuáles son los criterios, en cuánto tiempo. Otra cosa fundamental durante el ciber es explicarle a la gente cuánto se van a demorar tus tiempos de entrega, y sé honesto y honesta con eso. Si te va a demorar más de lo necesario, o sea, más de lo normal, explícalo y di que es producto de esto, pero es mejor eso a que finalmente le diga a la gente, no, me voy a demorar poco, y la gente después te va a alegar, y te va a poner comentarios negativos, y eso va a afectar mucho a tu marca. Entonces es bueno decirle a la gente que se va a demorar X, lo que sea, y en eso cumplir. Y durante el ciber, o post-ciber, avisarle a la gente el estado de su producto para que baje los niveles de ansiedad, y la gente no te empiece a llenar de mensajes, hey, ¿qué pasa con mi producto? O te empiezo incluso a tirar un mal comentario, sin sentido, pero a veces la gente se pone nerviosa, y mandas tu mensaje y te empieza a afectar tu marca. Eso es súper importante. ¿Qué más? Genera una buena idea, genera email marketing, como ya te decía, previo, pero también puedes hacer un email marketing donde puedes entregar ofertas exclusivas a la gente que se suscribe a tu email marketing, porque ahí se te da una sensación aún más de exclusividad, y puedes hacer ofertas a productos que tú tengas acumulado en stock. Entonces hay muchos productos que se van acumulando en stock, y eso es plata retenida, no te sirve tenerla ahí. Entonces es súper importante que ahora puedas aprovechar una oportunidad para rematar esos productos que salgan de tu stock, y poder tener esa plata en tu flujo de caja y puedas volver a reinvertir. Y eso se puede aprovechar a través de un correo exclusivo con un descuento exclusivo para las personas que asuman y que se sientan regaloneadas de que los estáis tratando mejor. Eso sí que es súper importante. Y finalmente, la parte post-cyber es fundamental que la gente se sienta, como te decía, informada de cómo va su producto, y también algo que te va a ayudar a aumentar mucho tus ventas y que es como estirar tu cyber, es que hay muchos carritos abandonados en el cyber. Hay mucha gente que puso ahí en el carrito pero no terminó comprando. Y ahí tienes que hacer un remarketing. Hay que decirle a la gente, hey, dejaste tu carrito acá, te vamos a dar una oportunidad más o dar un incentivo de compra más. Y ahí se pueden aprovechar muchos carritos de compra que podrían haber sido olvidados y ahí tienes como un impulso más para seguir vendiendo. Así que eso. Hay muchos más tips, pero sería un video muy largo. Espero que estos sean como más o menos los principales y te ayude. Disculpa por haber movido tanto la cámara. Debí haber puesto un trípode. Pero bueno, ya fue. Un abrazo y coméntame en los comentarios cuál es tu consejo, cuál es el que más te sirvió para ver si también los podemos implementar. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Adiós. Que te vaya bien.